Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Serenity Markets. Este es el vídeo de visión semanal, donde analizaremos un poco las claves que movieron el mercado la semana pasada y todo lo que podemos esperar a nivel de eventos y de situación económica para la semana que entra. Si nos vamos a ver ya rápidamente, para no hacer el vídeo muy largo, qué es lo que ha ocurrido o en qué situación nos encontramos en este momento en el S&P 500, vemos cómo ahora sí estamos prácticamente oficialmente entrado en este periodo del año que se suele considerar como rally de fin de año. Sin embargo, hay una gran diferencia. Fíjense que aquí vemos en azul clarito este año y en azul más oscuro la media estacional. Fíjense que este año hemos remontado desde mucho más abajo. Fíjense cómo desde inicios del mes de noviembre hemos subido ya un 15%, cuando normalmente de media, justo antes de empezar este rally de fin de año, se había subido simplemente menos de un 10%. Bueno, digo simplemente que es una subida bastante considerable. Por tanto, esa es un poco la situación que tenemos en este momento. Generalmente desde noviembre suelen ser dos de los mejores meses del año a nivel estacional. Dicho esto, vamos a pegar un repasito más técnico de cómo se encuentran en este momento los índices. Fíjense cómo el S&P 500 en el día de hoy, lunes 18 de diciembre, está subiendo un 0,57%. Pero fíjense cómo durante la semana pasada, especialmente el miércoles, tuvimos un gran movimiento al alza impulsado por ese tono dovis de la Reserva Federal. Desde ese tono un poco más suave, esa perspectiva también por parte de los funcionarios del Banco de la Reserva Federal de que no habrá mayor subida de tipo, sí que es cierto que han salido numerosos comentarios un poco en dirección contraria o con un sentimiento, con un tono un poco más en dirección contraria de lo que comentaba Powell. Pero sí que es cierto que nada del otro mundo y todo reafirmándolo. Powell también hizo algún comentario un poco fuera de ese tono suave, pero el mercado no se lo creyó, podemos decir, y siguió haciendo caso a esas perspectivas nulas de subidas de tipos, perspectivas de bajadas para el año 2024. Ahora mismo se está descontando seis bajadas de tipos para el año 2024, la primera de ellas con un gran tanto por ciento, casi de un 70% para marzo. Tuvo una gran semana el S&P 500 equiponderado, tuvimos una mejora de la amplitud. Fíjense que cerró la semana con más del 70% valores del S&P 500 por encima de la media de 200 sesiones. Sin duda, esto es un gran movimiento, muy positivo para la amplitud del mercado y para que mejore todo el sector en general. Fíjense que el Russell 2000 ha pasado de estar en mínimos de 52 semanas a máximos de 52 semanas en el menor periodo histórico. Sin duda, esto es un gran punto, esto es un gran movimiento a favor de la amplitud que puede impulsar el mercado de cara a este final de año. El Dow Jones también alcanzó máximos históricos la semana pasada, al igual que numerosos índices europeos, como puede ser el DAX alemán, el CAC francés o incluso el Eurostock 600, que no llegó a máximos históricos, pero sí que es cierto que llegó a máximos de 52 semanas. El Nasdaq 100 también cerró en su máximo, tuvo su mayor cierre histórico. No llegó a máximos históricos, fíjense que está aquí el máximo histórico, estamos muy cerquita de ellos, pero sí que es cierto que cerró, tuvo su mayor cierre histórico. Por tanto, hemos visto sobre todo una gran mejora tanto de la amplitud como del riesgo. Ya hemos visto con el Russell 2000 máximos de 52 semanas, un movimiento muy, muy rápido y un movimiento muy, muy fuerte. Al igual que el S&P 500 equiponderado, que se está poniendo poco a poco las pilas, aunque hay que decir que los 7 magníficos siguen siendo los que están liderando el mercado. Tanto el día de hoy, fíjense, Amazon con más de un 2%, Tesla, que era una de las más retrasadas la semana pasada, acabó muy bien la semana. Y también, por ejemplo, Nvidia, que también 1,9 muy cerquita de máximos históricos. Por tanto, los 7 magníficos, a excepción de hoy lunes, Apple, debido a comentarios por parte de China de prohibiciones de más empresas de la utilización del iPhone, y también cancelaciones por parte de venta de relojes, pues de cara a futuro, pues está siendo lo que está lastrando el día de hoy Apple. Pero bueno, viendo ya este repasito, hemos visto una gran mejora de amplitud, pero también estamos viendo como los 7 magníficos siguen liderando el mercado. Vamos a ver todo esto en cuanto a flujos. Pero antes, vamos a ver qué es el gran impulsor del mercado en este momento, porque no sé si recuerdan, a principios, a finales de octubre, principios de noviembre, como sobre todo eran los CTA, con un posicionamiento bastante alcista. Era también la ventana de recompras, con unas recompras masivas en el mes de noviembre. El mes de noviembre fue el mes de mayores recompras por parte de las empresas, y también una amplitud tan tan baja, de hecho había menos del 23% de los valores del S&P 500 por debajo de la media de 200 sesiones, que eso invitaba a un rebote simplemente por sentimiento contrario. Pues ahora mismo, bueno, y todo eso sumado a lo que conocimos un mes después, que eran las inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales, que al final eso tiene mucho que ver, se produjeron, hubo tres grandes inyecciones durante este año, una fue en enero de 2023, otra fue en marzo de 2023 y la otra ha sido en noviembre. Y es que la liquidez es uno de los grandes puntos que sigue impulsando al mercado. El drenaje de recompra inversa de la Reserva Federal se aceleró durante la semana pasada y cayó hasta los 683.000 millones, cuando hace nada estaba por encima de los 2.000. Fíjense que a principios de julio estaba por encima de los 2.000 millones, sin duda hemos tenido desde julio un drenaje muy muy fuerte, y es dinero que se está devolviendo al sistema, es dinero que se está introduciendo, es liquidez que está de nuevo impulsando al mercado. Se encuentra en el nivel más bajo desde 2021, y la pregunta que todos los analistas nos hacemos es qué ocurrirá cuando esto llegue a cero, porque teóricamente puede ser una contracción de la liquidez bastante fuerte y se deba de cortar este QT, que en este momento está siendo neutralizado por este drenaje, y volver al QE, volver más a políticas expansivas. También coincide, evidentemente, con esas bajadas de tipos. Quizás ese es uno de los puntos por el que Jeraun Powell decide ya bajar el tono ante el miedo de lo que pueda ocurrir. Y todo ello con un IPC subyacente, recordemos que lo comentaba Harnet en el paper de fin de semana, un IPC subyacente por encima de la tasa de desempleo, IPC subyacente del 4% respecto a la tasa de desempleo del 3,7%. Evidentemente, esto es algo que recalcaba Harnet en su informe de fin de semana, tiene el post en la web de Serenity Market, pero hay que cogerlo con pinzas. Evidentemente, en caso de la primera baja de tipos se está descontando para marzo, habría que ver cómo llega el IPC subyacente, que ya sabemos que tiene un 70% del peso en el shelter y que poco a poco tenderá a la baja en los próximos meses debido a que el shelter va muy retrasado, a que la parte de la vivienda va muy retrasada. Pero sin ninguna duda, evidentemente, estos son los puntos importantes en este momento. El liquidez incremental que está impulsando al mercado, para que el S&P 500 tenga su séptima semana consecutiva al alza, algo no visto desde el 2017, tengamos el mayor cierre histórico en el Nasdaq, tengamos en el S&P 500 una sobrecompra no vista desde agosto de 2020, fíjense aquí en sobrecompra diaria no vista desde agosto, aquí está desde agosto de 2020, que precedió a una ligera corrección del mercado para luego continuar al alza y también el 49% de los valores del S&P 500 se encuentran en este momento en sobrecompra. Sin duda son niveles que coinciden con un movimiento bastante fuerte en el mercado, lo que hemos tenido impulsado, como digo, por la liquidez. Fíjense que la liquidez ha impulsado tanto al riesgo que ya se está poniendo al mismo nivel que el S&P 500, fíjense que el riesgo ha corregido muchísimo, corrigió muchísimo desde septiembre, bueno, corrigió prácticamente desde inicios de agosto, pero corrigió hasta octubre y ahora en noviembre se puso las pilas. También, evidentemente, este impulso tan fuerte, el riesgo, este impulso, que aquí es de la cesta que Goldman Sachs llama como más cortos, de la cesta con mayor short-flot, con mayor porcentaje de cortos, esto está provocando unas pérdidas masivas en los headbands, en los fondos de cobertura, que últimamente son más bien un indicador contrarian, que estos están yendo un poco detrás del movimiento del mercado mediante opciones. Fíjense que el volumen de opciones está muy cerquita de niveles de FOMO, de niveles de 2021. Fíjense, el jueves se negociaron 42 millones de opciones de compra en todas las bolsas, un máximo histórico, y fíjense que del total de opciones que se negociaron, el 68% fueron operaciones de compra, unos niveles de euforia fueron opciones de compra, unos niveles de euforia similares, fíjense aquí, a 2021. Sin duda, el volumen de opciones, las opciones, nos están marcando el rumbo de que esto está muy cerquita de niveles que otras veces han significado euforia. Ahora, evidentemente, nadie sabe cuánto tiempo puede estar un mercado sobrecomprado, cuánto tiempo puede estar un valor sobrecomprado, de hecho, puede estar mucho más tiempo de lo que aguanta un short. Por tanto, no hay que buscar contratendencias. De momento, estamos 4.744, muy cerquita, menos de un 2% de máximos históricos, y a partir de ahí veremos. Eso sí que es una resistencia muy, muy importante, y veremos de cara a 2024 cómo viene el año, porque ya estamos viendo cómo la liquidez es, sin duda, el gran punto de todo esto, y sabemos que es un año 2024 en el que hay elecciones. Ningún líder político quiere llegar con una mala situación económica, con unos malos mercados, ni con una inflación desatada. Por tanto, quizás ya se ha visto cómo la inflación está tendiendo a la baja, no se quiere arriesgar para perder crecimiento, para entrar en decrecimiento, en recesión, y por tanto, quizás el movimiento de la Reserva Federal no sea tanto forzar bajadas bruscas de tipos, sino más bien bajadas paulatinas, incluso consolidaciones de dos tipos a unos niveles superiores. Sí que es cierto que ahora mismo los rendimientos de los bonos americanos se están descontando quizás algo más. Fíjense que han caído del 5% a por debajo del 4% en nada, en cosa de 6 semanas. Ojo y toda la debilidad económica que puedan estar descontando los bonos a 10 años. Dicho esto, si continuamos un poco repasando, fíjense cómo aquí tenemos el S&P 500 en azul y el S&P 500 equiponderado en naranja, y vemos cómo poco a poco las últimas semanas se ha ido poniendo al día. ¿Pero qué pasa? Que los 7 magníficos, los grandes valores que capitalizan más en el S&P 500, no están frenando, no están teniendo peor rendimiento que los equiponderados, y por tanto, la diferencia sigue siendo abismal, sobre todo a raíz de la quiebra bancaria regional, donde el dinero fluyó hacia la seguridad, fluyó hacia los 7 magníficos. Y entonces, para inicios de 2024, deberíamos de preguntarnos cómo se comportaría el índice del S&P 500, qué hará el mercado en cuanto arranquen las bajadas de tipos. Pues fíjense cómo la bajada de tipos del 2000 tuvo un mercado bajista, la bajada de tipos del 2008 también tuvo un mercado bajista, y la del 2019 precedió al mercado bajista de la crisis COVID-19. Generalmente, el pivot suele ser más bien bajista, pero porque el mercado se da cuenta que está en recesión, las empresas comienzan a descontar todo eso. Ahora tenemos una gran diferencia, y tenemos uno que tuvimos una gran corrección de más de un 20% en el año 2022, y ya se empezó a descontar ahí un aterrizaje suave, es decir, una debilidad económica evidente. Por tanto, mientras que se produzca eso, veríamos a ver, pero no debería de haber grandes problemas o grandes sustos para los inversores, que al final provocarían esas caídas en masa. ¿Qué ocurre? Pues que lo que está descontado es solo una hipótesis, que es el aterrizaje suave. En caso de que, por ejemplo, se produzca un aterrizaje duro, es decir, los datos económicos sean malos de verdad, unos datos malos que produzcan una debilidad en las compañías que no está descontado por los inversores, estos pueden entrar en pánico y las caídas se pueden producir mientras que hay bajadas de tipos. Lo mismo ocurriría en caso de no landing. Mucho ojito, porque como recalca mucho Harnet, se van a empezar a bajar los tipos de interés con un IPC subyacente por encima del 4%. El IPC o la inflación por la parte de los servicios todavía está bastante ajustada, todavía es bastante pegajosa. En caso de que haya repuntes, y de que, en caso de que haya repuntes, de nuevo, ojito, porque ese sería el escenario no landing, se mantendría un crecimiento económico bastante fuerte en torno al 5% que tenemos en este momento, y eso, evidentemente, puede provocar un nuevo aumento de los rendimientos que puede ser aún más perjudicial para el mercado. Por tanto, todo esto es lo que habrá que monitorizar de cara a primeros del año 2024. Dicho esto, también tenemos un punto importante que hemos conocido por parte de UBS el día de hoy, y es los posicionamientos y los flujos que se movieron la semana pasada. Fíjense que, al igual que en el mes de noviembre, con esos movimientos tan fuertes a la alza, dicen que están viendo ventas en acciones individuales por valor, fíjense, de 1,18 mil millones, siendo las mayores salidas semanales de 2023 y reflejando casi a perfección las salidas semanales del mismo periodo en 2022. Por tanto, nos dice que puede ser algo estacional. La venta se concentró en el sector tecnológico y discrecional del consumidor. Posiblemente sea recogida de beneficios, aunque nos dice principalmente en Tesla. Ojo porque en Tesla no hay mucha recogida de beneficios. Fíjense que sí que hubo un movimiento importante en el día de ayer, pero es de las FANG, de las siete magníficas más retrasadas. Y luego nos dice, la venta se concentró en el sector tecnológico, vale, luego nos dice que estas ventas fueron entradas en los ETFs de gran capitalización de Estados Unidos. Y no solo gran capitalización, como es AMP 500 y Triple Q, que es el que replica el Nasdaq 100, sino también en el RSP, que es el S&P equiponderado. De ahí que tuviéramos un gran comportamiento en el equiponderado. Dinero que no estaba entrando en el equiponderado durante el mes de noviembre y que se estaba yendo sobre todo al S&P 500 y especialmente al Triple Q, que ya está muy cerquita de máximos históricos. Por tanto, esta es un poco la situación que tenemos en estos momentos a nivel de macro, a nivel de posicionamiento y flujos. ¿Qué tenemos para esta semana? ¿Qué datos tenemos importantes? Pues fíjense porque mañana tenemos puntos muy importantes de madrugada en Japón. Recordemos que Japón tiene un IPC por encima de lo esperado. Los inversores llevan buena parte del año apostando a que los tipos negativos se acabarán, a que habrá subidas de tipos. De momento no se espera que las haya para esta reunión, pero sí que se espera que se pongan en perspectiva para el año 2024. Fíjense que tuvimos un subidón de los bonos japoneses la semana pasada, no hace dos, debido a que UEDA, presidente del Banco de Japón, empezó a comentar que habría cambios para 2024. Eso el mercado lo interpretó como que podían producirse ya en este mismo mes de diciembre. Por tanto, veremos mañana. En este momento parece que se está descontando por parte del mercado que pueda haber mínimo comentarios de que va a hacerse pronto. Por tanto, eso es importante. Ya saben que movimientos en los bonos japoneses al alza es un incentivo a movimientos al alza en los rendimientos del resto del mundo, tanto europeos como americanos. Fíjense que si continuamos vemos como en Japón tenemos IPC el viernes, tendremos la decisión de tipos importante mañana, pero el viernes concederemos el IPC que se espera que caiga del 3,3% al 2,6% y a valores mucho más normales. Evidentemente, en caso de que... Bueno, habrá que ver qué sucede mañana martes, pero en caso de que salga un IPC superior al esperado, cuidadito, a la que se puede liar en los rendimientos de los bonos japoneses. En la eurozona también tendremos confirmación de inflación para mañana y también confianza del consumidor alemán el miércoles. En Reino Unido ventas minoristas y en Estados Unidos tendremos el plato fuerte el viernes con ese dato de IPC subyacente que ya tenemos un poco las perspectivas con datos de IPC e IPP que conocimos la semana pasada. De momento se esperan datos, se esperan un dato interanual inferior al 3% para el IPC en general y para el subyacente un crecimiento intermensual del 0,2%. Recuerdo que esto es lo que más se enfoca al mercado. Por tanto, habrá que estar muy atentos. También tendremos jueves datos del PIB y a la lectura final del tercer trimestre. Recordemos que la segunda lectura fue un 5,2% incrementando sobre todo la parte del gasto gubernamental y cayendo respecto a la primera lectura el gasto de los consumidores. Habrá que estar muy atento a todo ello. Así que nada, tienen todos los datos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hácedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos ya después de Navidades. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!